Hola chicos, amantes del motor, estamos aquí con... Paul, de Peritos RB. Buenas tardes. ¿Y qué estamos peritando hoy, Paul? BMW Serie 3 30E. Motor híbrido, coche muy... la verdad que muy cachondo con las prestaciones que tiene. Le hemos hecho un peritaje, coche la verdad que está bastante bien. Hemos encontrado... pues mirad, os lo vamos a enseñar. Explícanos. Hemos encontrado que tiene un pequeño resumen de aceite de dirección, ¿vale? Aquí en la cremallera. Lo que pasa es que ahora para verlo, no sé si con la cámara se verá. Pero, a ver... No creo que lo veáis, ¿eh? No. Es justo donde tiene la salida el... La violeta de dirección. Es que no se verá, Alberto. Es justo ahí en... Donde sale la cremallera. Bueno, tiene ahí el pequeño resumen. Ajá. Por lo demás, todas las piezas son originales. Nada está tocado. Agua refrigerante bien. Aceite bien también, está a nivel. Lo único, líquido de frenos parece que no lo han tocado en tiempo, o sea que probablemente haya que sustituirlo. Hay que hacerle el mantenimiento al diferencial y a la caja porque no parece que haya sido mantenidas. Y por lo demás, el coche está bastante bien. En la prueba dinámica sí que es verdad que hemos visto que a la hora de frenar, el coche frena poco. Frena, es efectivo, frena las cuatro ruedas, no se mueve la dirección ni se mueve nada, pero es poco efectivo. Pero creemos que las pastillas pueden estar en mal estado porque los discos están bien. Entonces, nada, hacerle un poquito el service, la revisión y a volar. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Ahora con el informe que nos pase Paul. Recordad que Paul es un perito judicial, lo que él dice... Va a misa. Va a misa. Cogeremos el informe y nada, las cosas que ha dicho, pues le daremos un repaso y lo acabaremos de dejar, pues... en perfectas condiciones. Os enseño un poquito el coche. Es un coche con 180.000 kilómetros. Que como podéis ver, su estado es... prácticamente sin desgaste. Y un coche que se nota que ha sido cuidado. Ahí, es verdad. Y hace ruido alguna polea. De la correa de accesorios. Eso hay que mirarlo. Porque se escucha un pelito. Listo. Pues todo esto que nos comenta Paul, ahora cogeremos, lo revisaremos. Que mirad, les vamos a enseñar dónde está la batería híbrida. Para que lo vean. Recordad que es un híbrido enchufable, con etiqueta cero emisiones. La batería... Está aquí. Y el kit de antipinchazos está escondido en el lateral, porque no cabe por la batería. Es bueno. Vemos el libro de mantenimiento, que lo tiene completo. Se maneja desde aquí. ¿Veis? Desde el 18, 19, en el 20 hicieron dos intervenciones. En el 23... Bueno, falta la del 21 y la del 22. Pero puede ser que el coche no hiciera aquí. Casi... Bueno, rehecho es que no hizo casi kilómetros. 2.000 kilómetros. No. Hizo 35.000. Ah, 30.000. Desde el 20 hasta el 23. Sí, 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 correcto. Puede ser que no hicieran nada. Por lo que tiene el libro de mantenimiento completo, a falta que ahora, a los 180.000 kilómetros que tiene ahora, nosotros le hagamos el servicio del cambio. Y bueno, como siempre, pues el tema del aceite. Bueno, Paul, y para concluir, ¿qué tenemos? Bueno, para concluir, hay que hacer el mantenimiento a la caja, el diferencial, mirar el ruidito de las poleas. Y servicio. Y poquito más. Pues nada, cuando nos pases el informe, haremos eso y listo. Y a la venta. Venga, chicos, un saludo. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.